La humata en San Jerónimo se ha convertido en la mano amiga de los campesinos de la localidad. Gracias a esto, algunos campesinos ya avanzan en otros proyectos como la apicultura y el cultivo de plátano. Asistencia técnica al campesinado y acompañamiento desde la siembra hasta la comercialización de sus productos es el quehacer de la humata de San Jerónimo, que al día de hoy está con varios proyectos. Bueno, actualmente aquí en estos momentos nos encontramos en las instalaciones del Instituto Agrícola, donde llevamos varios proyectos de gallina ponedora, pollo de engorde y uno muy importante que venimos trabajando ya hace año y medio que es el de mejoramiento bovino a través de embriones. En estos momentos ya contamos aquí en el colegio con cuatro animales que han salido por transferencia de embriones. También en la zona alta venimos trabajando con los productores de mora que tienen la Asociación Agropecuaria Frutos de Buenos Aires que está integrada por 17 personas. Ellos producen mora, tomate de árbol, aguacate haz y cebolla junca. Adicional, con la Asociación Agropecuaria El Cedro avanza en un proyecto de apicultura y plátano. Si ese proyecto es con la Asociación Agropecuaria El Cedro, que ellos tienen dos líneas básicas, apicultura y plátano. Todo lo de musácea, o sea plátano, banano, murrapo, guineo. Ese proyecto también vino a sido apoyado con la Secretaría de Agricultura, con la implantación de 15 hectáreas en plátano. Ellos son 35 usuarios y ellos vienen trabajando ya hace dos años con ese proceso del plátano. Entre los productores está el señor Roberto Osorno, quien comercializa su producción en el casco urbano de San Jerónimo, pero también envía una parte a la ciudad de Medellín. Lo mate es muy importante, que nos presta muchos beneficios en cuestión de abonos y todo. Y entonces, ahí es donde uno empuja con las plataneritas y todo. Junto al plátano, en esta zona del municipio, los campesinos se asociaron para cultivar las abejas y aprovechar su polinización.